Barça, Real Madrid, Sevilla, Manchester City, Liverpool, Bayern Múnich, Juventus y Roma estarán este viernes 12h, en el bombo de cuartos de final de la Champions League. El sorteo tendrá lugar en Nyon como es habitual. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Ben Yedder, Agüero, Salah, Lewandowski, Dybala y Deskoz son las estrellas a seguir de los ocho equipos clasificados para una antepenúltima ronda apasionante, el infográfico siguiente desgrana todas las estadísticas y datos de los aspirantes a la final de Kiev del sábado 26 de mayo. Gracias por ver el video.